Seguimos en este desayuno, ya lo habíamos anunciado en la parte anterior, antes de irnos al corte, ya tenemos aquí en el estudio a la Presidenta de la Misión Árbol, Osir Hernández Osli, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta tenerte aquí en el desayuno, además de muchos trabajos que se han hecho, ya estuviste en semanas pasadas, en meses anteriores, para hablarnos de todo ese fortalecimiento que se inició con la Misión Árbol y además con todo lo que se ha hecho en diferentes cuencas, en diferentes ríos, en diferentes zonas, importantes no solamente de Caracas, sino del interior del país, ¿cuál es el balance que nos trae? Bueno, sí, cuando estuvimos en meses anteriores, estuvimos hablando del aniversario de la Misión Árbol y bueno, anunciando como alguno de los compromisos, hoy día ya sus compromisos son materialidad, son realidad. Tenemos un dato bien bonito que ha sido, nosotros nos comprometimos con tratar de hacer reforestaciones, por llamarlas intensas, o intensivas, en puntos, en cinco estados del país, en cinco cuencas priorizadas de nuestro país, y bueno, ya llevamos más de 243 hectáreas avanzadas, que eso representa más de 130 mil árboles que se han sembrado con voluntariado, brigadistas, con diferentes instituciones que han participado en esos procesos, y bueno, nos alegra mucho que esa meta que nos pusimos de las 420 hectáreas en este año, ya llegó a más de la mitad, ¿no? De hecho, este fin de semana, en Barinas, en Lara, en, perdón, Barinas, en Aragua, en Distrito Capital, hoy en Macarao se está llevando, continúa pues ese tema de la siembra, o de la plantación, y en el estado Monagas, se continúa el proceso, en el estado Lara, el pico de lluvia se detiene, se activa otra vez en octubre, y bueno, ahí pues seguiremos adelante con el compromiso. Ese es el tema de las cuencas hidrográficas. Sí, señor. Y el tema de la reforestación, que también se había planteado algo, y ustedes están ya sumados a ese compromiso. Sí, la idea, esos son dos temas que van asociados, porque la manera como la emisión árbol impacta en la producción de agua, es a través de las plantaciones de árboles, ¿no? Y estos árboles, bueno, han venido de distintas experiencias, de las experiencias escolares, que están activas, de las experiencias comunitarias, de los viveros pues nuestros ahorita, o de los espacios de producción agroecológica, que ya, bueno, no solo produce árboles forestales y frutales, sino que también tiene alimentos, están produciendo humus de lombriz, empezaron a hacerse progresivamente espacios sustentables para que, bueno, cada vez necesiten menos dependencia externa para su funcionamiento. Lo otro que nos alegra mucho es que hemos avanzado en el tema de la formación agroecológica, que implica el poder dar esa dura batalla contra el agrotóxico, ¿no? Y recuperar alguna de las metodologías para la producción o para el cuido de las plantas, que es de manera biológica, ¿no? Se le llama los biocontroladores. Entonces, bueno, hemos hecho trabajos... ¿Solo de la misión árbol? ¿Han estado trabajando con alguna institución...? No, con misión árbol, también con agricultura urbana, que somos prácticamente hermanos de gestión, y también, pues, con otros entes, el INEA, el INSAI, también, bueno, todo el que ha podido colaborar, pues, ha tenido allí su espacio. También, por supuesto, nuestros maestros pueblos, que de ellos es que hemos venido recogiendo parte de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, también es importante señalar que el registro de nuestro voluntariado sigue abierto a través de la página web. Ya ahorita suma más de 11.250 personas registradas. Y, bueno, por ejemplo, aquí en Distrito Capital, la activación ha sido maravillosa en este periodo vacacional. Hemos tenido actividades con presencia hasta de 100 personas, de 70 personas. Y quiero mandarle, pues, un saludo muy especial a ese voluntariado de Distrito Capital y Miranda, que están muy activos. Y, bueno, ahorita, de hecho, para el 16 de septiembre, se está planteando una actividad que, con motivo del día de la capa de ozono, pues, que podamos hacer una bicicletada y una toma de semáforos con algunos mensajes allí de protección de la capa de ozono y de cómo podemos hacerlo desde lo individual hasta, bueno, la política pública general, ¿no? El tema de los parques nacionales, ¿cómo se ha incorporado toda la política de forestación, de plantación de nuevos árboles? Sí. Bueno, nosotros en este periodo tratamos de darle prioridad a los lugares en cuencas priorizadas. Algunas cuencas coinciden con parques, como, por ejemplo, el caso de Aragua, que es el parque Henry Pitier y coincide también con la cuenca. En el caso de Distrito Capital es el parque Macarao, que también coincide con la cuenca del río Tui. Y, bueno, así, ¿no? En otros lugares, el día del aniversario de la misión árbol y todas esas semanas posteriores, se hicieron esfuerzos de llevar también algunas plantaciones a los parques. Ese es el mapa donde ustedes ya han tenido incidencia y donde han trabajado directamente, ¿cierto? Exactamente. Aquí podemos ver las cinco zonas priorizadas en este año que fueron impactadas. En el estado Lara, con 60 hectáreas, Varinas con 57, Monagas con 50, Aragua con 26, pero con una densidad de árboles bien sustantiva, más de 22 mil plantas. Y, en el caso de Miranda, con 50 hectáreas. ¿Qué significa que se recuperen estas cuencas hidrográficas, que se realice todo este trabajo de reforestación, sobre todo de la mano con el quinto objetivo del Plan de la Patria, que el comandante Hugo Chávez lo escribió puñiletra pensando siempre en el bienestar del medio ambiente? Sí, lo primero es que, bueno, el trabajo fundamental de nosotros es la recuperación del agua, ¿no? Por eso, cada una de estas experiencias se convierte en un punto y círculo comunal que procura involucrar a las personas que viven en estas zonas en estos procesos de recuperación. Lo segundo es el método que estamos propiciando, las plantaciones agroforestales, que facilitan la presencia también de plantas frutales, de plantas forrajeras como café, cacao, y que activan económicamente también el territorio. Entonces tenemos, pero lo hacemos de manera sustentable. Parte de la crisis que vivimos actualmente, de la que salimos con el tema de la sequía, está en que el modelo agrícola adoptado por nosotros es altamente degradador de suelos y por lo tanto, pues, hace que la presencia del agua empiece a mermar, ¿no? En este caso es volcar la metodología y convencernos de que esta política no solamente tiene fines ambientales, sino también fines económicos. Por ejemplo, en el caso de Varinas, particularmente, las plantaciones las hicimos incluso en zonas ganaderas, es decir, en terratenientes o, bueno, más que terratenientes, comunidad productora que tiene su ganado, permitió que junto con la misión árbol nosotros comenzáramos a instalar bosques en sus propios espacios. Y además que esto significa una actividad económica muy importante, porque la idea es que eso permita también o pueda ser aprovechado en un futuro y repuesto. Es decir, que nosotros podamos hacer una plantación de árboles forestales que puedan cumplir su función de protección, posteriormente pueda hacerse el aprovechamiento de alguno de esos árboles, cumple su función económica y a la vez eso se repone y continúa la función ambiental. Han trabajado con el tema del satélite Miranda, porque además del satélite Miranda, fue creado para este tipo de cosas de análisis del terreno, para la plantación, para la producción. Nosotros creamos una dirección de gestión integral de cuencas que está trabajando junto con la BAE y el Instituto de Ingeniería en todo lo que tiene que ver el mapeo de, o la imagen satelital de cómo está la población de árboles de nuestro país. Con esos datos, más un estudio hecho por la FAO que arroja una, bueno, algunos resultados de cómo está el tema ambiental en el mundo, sobre todo en algunos países, 250 países que hicieron el levantamiento, Venezuela cuantifica una pérdida anual de más o menos 150 millones de árboles, todos los años, por actividad económica, por expansión de urbanismos, por el tema... Entonces, bueno, evidentemente el problema no está en que tengamos economía y que tengamos urbanidad, sino que tenemos que aprender a reponer ese impacto. Y de hecho nuestras leyes están dadas para que eso ocurra. Entonces, bueno, ahorita vamos a contar, la idea es que vayamos incrementando esta meta. Nos pusimos un plan el 2019 para tratar de cubrir al menos la mitad de esa demanda por la vía organizativa y por la vía de la producción directa. Y bueno, vamos galopando sobre ella. Ahorita en septiembre iniciamos siembra de semillas, o sea, inicia la recolección y la siembra. Y bueno, ahí vamos a tener también otros datos importantes. Algo que tenemos que también tener en cuenta y además con motivo de hoy celebrar el aniversario de la Carta de Jamaica como instrumento internacionalista bolivariano que nos dice que, bueno, no es posible hacer esta lucha sin contemplar a los países hermanos, es que, por ejemplo, parte de las cuencas hidrográficas de nuestro país colindan con nuestros países hermanos. Es decir, si en Colombia no se para la deforestación, si en Brasil no lo hace, si en Guyana no tenemos pueblo activo, pues el agua de nuestra patria se va a ver afectado, así como las acciones en nuestro lado los afectan a ellos. Entonces, bueno, estamos arrancando a partir de esta semana un llamado al voluntariado internacionalista. De hecho, tenemos una invitación de algunos colectivos ecologistas de Argentina. Y por la vía de la diplomacia de los pueblos, pues vamos entonces a hermanarnos con la política pública de la misión árbol generada en Venezuela. Entonces, bueno, invitamos a todos nuestros pueblos hermanos, Brasil, sobre todo Colombia, Guyana, Ecuador, Bolivia, Argentina, para que nos sumemos a esta batalla y, bueno, sigamos haciendo del ecosocialismo una bandera de lucha de los pueblos nuestroamericanos. Bueno, esperemos que el voluntariado internacional también se desborde. Mira, vamos a hacer una pausa rapidita y chiquitica para seguir con este tema que además es interesante, sobre los proyectos que tiene la misión árbol para culminar este año 2016 de manera exitosa. Seguimos en este desayuno ya en nuestra recta final con Osni Hernández, presidenta de la misión árbol, las metas que se han hecho, todos los planes que ya nos has comentado sobre el tema de las cuencas hidrográficas, la reforestación, pero además hay nuevos planes, proyectos para culminar este año 2016 y para proyectarnos hacia el año venidero. ¿Cuáles son? Bueno, sí, lo más importante, organización popular, ¿no? Yo creo que cumpliendo esas tres orientaciones que nos ha dado el presidente, el fortalecimiento de las misiones y su capacidad productiva, ¿no? Que es el otro elemento más la organización del territorio, para nosotros misión árbol es una cartilla permanente, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahorita tenemos 319 espacios organizados que la intención es que puedan avanzar de la organización a lo productivo, pero que además en ese tránsito se mantienen activos en el trabajo cotidiano, ¿no? Que significa los temas de conciencia, los temas de organización de la comunidad para poder establecer espacios de producción, que además es una dinámica que no necesita un exceso de recursos, sino más bien una gran voluntad para poder concretarla, porque además en la medida que represente ahorro por la vía del reciclaje, del reuso, pues hace cada vez más coherente la dinámica. Entonces, bueno, ahí en materia organizativa tenemos algunos elementos importantes, quería mostrarles también el tema... Bueno, aquí tenemos lo que ha sido el desarrollo hasta este momento, y en la próxima lámina podemos encontrar los temas del plan de este 2017. Fíjate que el reto es poder producir para el año que viene al menos 2 millones de plantas por la vía de la producción directa de la misión árbol. Sin embargo, con el aporte de escuelas, liceos, universidades, instituciones, la idea es poder llegar al menos a los 10 millones de plantas en el 2017. ¿Con semillas ya recolectadas por la misión árbol? Todo eso, o sea, el plan es integral. A partir del mes de septiembre, octubre y noviembre se inicia la recolección nacional de semillas, con esa recolección se inicia la siembra y luego viene el cuido hasta julio, agosto del año que viene, ¿ok? La idea es que participemos en todos los procesos porque nuestra labor no es solamente productiva sino de conciencia y nosotros llegar así con todas las herramientas no tiene sentido. Más bien que participen con nosotros en todo el esfuerzo que significa tener una planta es parte de ese modelo pedagógico que nos llama realmente a la conciencia ecosocialista. Tenemos la obligación, ya es un tema de mantener los 14 espacios productivos que tenemos en este momento, activos, que es con quienes logramos la meta anterior. Y la idea es pasar de 5 a 14 cuencas priorizadas que va a representar al menos 3.100 hectáreas de nuestro país, cubiertas con las plantas de todo este esfuerzo interinstitucional, comunero, popular. Quisiéramos resaltar el tema del voluntariado de la participación popular y organización comunal. ¿A dónde escribir estos voluntarios que digamos se pueden sumar para esta nueva etapa de septiembre y aquellos voluntarios que quizá nos están escuchando fuera de nuestras fronteras y también quieren formar parte de esta iniciativa? Sí, importante mantener el registro a través de nuestra página web www.misionarbol.gov.ve. Allí pedimos algunos datos básicos. A partir de la semana que viene va a estar abierto el link internacionalista para quienes deseen ser parte desde otras latitudes. Y bueno, pues estar atentos a nuestra agenda. En esa misma dirección nosotros colgamos la agenda nacional. En todos los estados del país que se está realizando, hora, punto de encuentro. Y la idea es eso, que podamos llegarnos y hacer accesible el encuentro. También a través de nuestras redes sociales. El Twitter ha sido nuestra aliada. Tenemos ahí al arroba funda mi árbol, que bueno, está activísimo. Y quería anunciarles un grupo de actividades que vamos a realizar en el mes de septiembre. Ya les conversaba del día de la capa de ozono. Todo el que tenga sus bicicletas, el que tenga ese día la intención de detener la emisión de gases de CO2, pues bienvenido a esta actividad. En el caso de Distrito Capital, pues lo haremos en el casco central, en donde además tenemos, gracias a nuestro alcalde Jorge Rodríguez, pues todo ese desarrollo de la ciclovía. Y además una toma de semáforos con algunos mensajes simbólicos. Eso es el 16 de septiembre. El día de mañana, también a partir del 7, pues lo vamos a mantener activo. Se va a dar una feria ecosocialista en Plaza Caracas. Allí vamos a tener nuestras plantas ornamentales y medicinales para la venta. Porque ya Misión Árbol, a partir de mañana, arranca todo su plan de venta de plantas. ¿Ok? A precios, por supuesto, solidarios. Además, con el apoyo de la formación. Tendremos ahí algunos compañeros indicando la utilidad, sobre todo de las medicinales. Y para, bueno, sus solicitudes pueden escribirnos a comercializacion.arbol.gmail.com. Y del 19 al 24 de septiembre, vamos a tener en los espacios del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la feria Sembrando en lo Concreto. Ahí, bueno, vamos a hablar de algunas políticas que estamos realizando, talleres, también la venta de plantas, la muestra de algunos elementos gastronómicos que también hemos desarrollado en la misión. Porque, bueno, se trata de tener todo el elemento integrador, ¿no? Desde la semilla, la cuenca, pero también a la dieta de las venezolanas y venezolanas. ¿El proceso de recolección de semillas? El proceso de recolección de semillas va a iniciar a partir del mes de septiembre, el mes de septiembre-octubre. Vamos a hacer una agenda nacional, o sea, a finales de septiembre, principios de octubre, pero ya estamos en el mes. Y, bueno, eso también va a ser un despliegue con convocatoria. Les pasaremos a ustedes la agenda para que nos ayuden ahí un poco a divulgar. Y, bueno, lo importante es que nos mantengamos en comunicación. Pues esta es una de las tareas más importantes, vitales, para la supervivencia en nuestro planeta. No es mentira que el quinto objetivo de la patria cobraba la importancia que nuestro comandante eterno le dio. Y, bueno, para eso estamos, pues, esta tropa de seres humanos defensores de nuestra Pachamama a disposición. Only nos quedan pocos minutos, pero no quisiéramos dejar por fuera el tema político. Y tú que has mencionado el quinto objetivo del plan de la patria, además el sistema capitalista, digamos, que ha tenido como fortaleza aniquilar e incluso el tema social, el tema ecosocialista también, el tema de la naturaleza. ¿Cómo se ha hecho en otras latitudes, en otras fronteras? ¿Cómo se ha manejado eso? ¿Y cómo desde Venezuela se está creando un nivel de conciencia completamente contrario? Bueno, lo primero que hace el capital es desinformar, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el tema agua es un derecho humano. Y su protección e incluso saber de dónde viene y hasta dónde llega debe ser una información de acceso público a todas las comunidades. En el capital, lo primero que hacen es no permitir esa información para poder privatizar los principales afluentes de agua y dirigirlos tanto a su dinámica económica como a los modos de vida que ellos disponen, ¿no? En detrimento del pueblo. El otro tema es involucrarnos en el compromiso que tenemos para la reposición. No solamente desde la vía popular, sino también desde la vía de la política pública. Venezuela destina parte del recurso que ingresa por la gasolina, por el aumento de la gasolina, sus misiones. Y una de las misiones que se ve beneficiada con ese sentido es la misión árbol. Entonces, es una política que transforma lo llamado gasto social, lo genera como inversión y además esa inversión le devuelve calidad de vida a los seres humanos. Y lo otro que no hacemos es la internacionalización de la basura, ¿no?, que es parte de esa organización internacional del trabajo que genera el capital, que pone sus enclaves económicos más degradantes en otras latitudes y mientras en su suelo, pues mantiene dinámicas más modestas. En nuestro caso, nosotros lo que promovemos internacionalmente es la organización de los pueblos para el control de sus recursos naturales, que esos recursos naturales sean públicos para el aprovechamiento de todos y todos y además generar la conciencia para la reposición de los impactos. Entonces, bueno, creo que esa es parte de lo que nos dista enormemente. Y una conciencia que se refleja también en las redes sociales y lo queremos mostrar de inmediato para terminar. Luis Rivera nos dice que llegue a Villanueva, Morán, Lara, naciente de agua. Robert Querales, revisen cuencas ubicadas en Novavana, en Nonavana, ubicada entre Lara y Yaracuy, están acabándola. En Merix, urbaneja, hay que forestar el planeta con árboles frutales, así tendremos una siembra multipropósito. Jackie Villegas, ¿por qué insistir en plantar especies no autóctonas en la cuenca alta del río Tuy? Y por último, árboles frutales en parques y plazas de la misión Árboles Frutales, Escuelas y Liceos siembran la patria. La interrogante de la compañera para finalizar. Sí, en la cuenca del río Tuy se está haciendo una priorización de especies autóctonas de la zona. De hecho, ahorita vamos a realizar la recolección de semillas para poder ajustar cada vez más el cuido y el resguardo de las especies autóctonas. De hecho, allí se han insertado algunas especies del nogal de Caracas que estaba en peligro de extinción o que está actualmente en peligro de extinción. Y en misión estamos haciendo un esfuerzo bien importante porque las seis especies que están en veda legal, que significa que son las que están a puntito ya de no seguirse reproduciendo de manera natural, podamos hacerlo con misión. Para quienes deseen contribuir, abiertos estamos, estamos también aprendiendo y entender que esto se nutre desde la construcción y no solo desde la contemplación. Y también se nutre, tomando tu palabra, desde el Poder Popular y la Organización Comunal. Gracias, Oli, por haber estado con nosotros, ustedes por acompañarnos en este desayuno. Nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana por acá por Venezolana de Televisión. Sigan en sintonía del Mejor Canal de Venezuela.